Bienvenidos a un nuevo segmento y al tablero con los jóvenes, un espacio de opinión creado y liderado por jóvenes del departamento de Boyacá con un solo objetivo, hacer democracia. Bienvenido, candidato. Muchas gracias, Fernando, y al tablero por los jóvenes por la invitación. Mi nombre es Mateo Centeno, soy candidato al Consejo Municipal de la Ciudad de Uitama por el Partido Alianza Verde. Agradecerles por este espacio. Candidato, ¿cuál es la estrategia de movilidad sostenible para la ciudad de Uitama? Bueno, desde el Consejo Municipal podemos adoptar políticas que vayan en pro del uso de la bicicleta y sobre todo del uso correcto de los paraderos públicos, para de esta manera garantizar la seguridad del peatón, del ciclista y de quienes transitan por las vías. De esta manera vamos a tener mayor fluidez por nuestras vías principales y algo muy importante, necesitamos el mejoramiento de vías terciarias que van a descongestionar el centro de la ciudad. Bueno, señor candidato, de ahorita de quedar electo en el Consejo Municipal, cuéntenos, ¿qué estrategias va a implementar para apoyar a los jóvenes de Uitama a quedarse a estudiar y a trabajar y no emigren? Bueno, en primer lugar yo quiero contarles que soy el hombre más joven de la lista del Consejo por el Partido Verde. A mis 23 años quiero llegar a ese espacio a representar a los más de 28 mil jóvenes de la ciudad de Uitama. Y hay una política puntual, necesitamos un centro de creatividad que permita desarrollar todas las ideas, todas las propuestas que tienen los jóvenes de Uitama y que no tengan que llevarse esas ideas a otros lugares del país. También necesitamos una mayor cobertura en el acceso de la educación superior, necesitamos la destinación de recursos para aumentar las becas, pero que estudien en la ciudad de Uitama. Y que las carreras que hay en la ciudad se enfoquen al desarrollo de la misma, como lo es la administración de empresas agropecuarias y la hotelería y turismo, que son pilares fundamentales en el desarrollo de nuestra ciudad. Bueno, candidato, en una sola palabra, defíname a las siguientes personas. Carlos Amaya. Liderazgo. Jorge Londoño. Ejemplo y coherencia. Alfonso Miguel Silva. Decepción. Germán Tiberio Jueda. Nuestro futuro alcalde. Ramiro Barragán. Confianza. Y el presidente Iván Duque. Inexperiencia. Bueno, y hasta acá llegamos con esto que se llama al tablero con los jóvenes. Hoy con el candidato al Consejo de la Ciudad de Uitama por el partido Alianza Verde, Mateo Centeno. Candidato, solo queda agradecerle y desearle muchos éxitos en ese camino hacia el Consejo y recordarle que esta es la casa de los jóvenes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, felicitarlos por este espacio democrático que tienen. Y yo solamente le quiero dejar un mensaje a la ciudad de Uitama. Que volvamos a confiar para que lleguen personas que en verdad quieran trabajar al Consejo Municipal de Uitama. Yo soy un ciudadano duitamense que quiere demostrar que esos espacios sí sirven para el desarrollo de nuestra ciudad. Que es urgente que lleguen nuevas personas, nuevas caras, nuevos apellidos a direccionar la ciudad de Uitama. Voy a acompañar a Germán Tiberio en esta tarea, él desde la Alcaldía, yo desde el Consejo Municipal. Les pido el favor que durante esta campaña nos ayuden a difundir este mensaje. Estamos haciendo campaña de una manera transparente porque como se hacen las cosas al principio, se demuestra cómo serán al final. Nuestra campaña es la muestra de cómo será nuestro Consejo. Para terminar, quiero invitarlos a marcar el logo de la Alianza Verde y el número 5.